¿Por qué el azul simboliza a la Virgen María? En la mayoría de los retratos artísticos de la Virgen María se representa con un manto azul, y las vestimentas del clero en las fiestas marianas es el azul. ¿Por qué el azul? ¿De dónde viene esa práctica? El color azul le da una cierta característica a la imagen. En Galilea, del primer siglo, la ropa de María probablemente no tuviera mucho color. Hubiera sido más bien color crema de lana. Los aldeanos pudieron haber utilizado las plantas disponibles para producir algunos tintes modestos. Púrpura y azul estaban reservados para las clases ricas y dominantes, porque las plantas para esos colorantes eran más raras. A lo largo de la historia, María se ha parecido con distintos tipos de modelos de ropa, pero el azul ha predominado largamente. Llevaba una banda azul en Lourdes. En la Virgen de Guadalupe, el manto azul está tachonado de estrellas. Tenía azul en Quibeo. Ella fue pintada con el azul en el sitio de la aparición cerca de Green Bay. En San Nicolás llevaba un vestido azul. Y está el color del ejército azul de Fátima. El azul es el color de María. Significados del azul El color azul se creía que era para proteger contra el mal. Los colonos españoles pintaban sus puertas y ventanas de azul como una forma de oración para alejar malos espíritus. Pero lo más probable, uno podría suponer, es que el color está estrechamente ligado a la mater. Y sobre todo, en la imagen de Guadalupe, por eso los indios convertidos y los colonos usaron ese color. O tal vez, porque el azul se asocia con el cielo. El azul ha sido un color asociado con la realeza, la paz y la naturaleza, el mar y el cielo. Así que tiene sentido que las obras artísticas de María retraten a la reina del cielo y de la tierra en azul. En algunas culturas, el azul significa la confianza, la seguridad y la autoridad, y se considera que es relajante y tranquilizador. En las culturas orientales, el azul simboliza la inmortalidad, mientras que en Ucrania denota buena salud. El color azul está más comúnmente asociado con la santidad, fe y armonía. Johan Rotten, director de la investigación de la Universidad de Dayton, una universidad católica, escribió El manto azul oscuro de María, de alrededor de 500 años después de Cristo, es de origen bizantino y es el color de una emperatriz. El color azul oscuro del manto de María representa una especie de espera que se produjo en la parte más oscura de la noche, que corresponde a la celebración católica de Adviento. Y también el color sugiere el paralelo a las muchas asociaciones entre María, la luna y las estrellas, que se ve en el libro del Apocalipsis y se representa en la obra de muchos vitrales. Es con frecuencia el color preferido para la ropa de la Virgen María en el arte medieval. Después de la Edad Media, sin embargo, los artistas comenzaron a usar el color azul cielo en la capa, que ilustra su estatus en el mundo católico, como protector y madre de la tierra. Debido a que la mayoría de las denominaciones cristianas comparten una herencia común, este tono de azul es el más comúnmente utilizado hoy en día, incluso en las sectas no católicas del cristianismo. El azul también se usa para el alfombrado de muchos santuarios, como símbolo del lugar sagrado. El azul en el nacimiento de la Virgen María. En la visión que tuvo María Baltorta del nacimiento de la Virgen María, hay muchas alusiones al color azul y a su relación con la luz y el cielo, lo que implica que este color adjudicado a María sería por designio divino.